Estas tierras vuelo y planteo fueron de nosotros y eso lo vamos a hacer. Entonces, vea, entonces me van a tumbar todo el cafetal. Ah, si sigue así. No, pues es que la idea es que yo les hablé con ustedes por las buenas. Una cosa es que el gobierno tome la decisión y el gobierno ya dijo hay que desalojarlos porque esto es una propiedad privada. Y el gobierno sería el que tendría que hablar conmigo y decirme, vea, le vamos a pagar su finca para entregársela a los indios. A nosotros no nos interesa que el gobierno tome una decisión. La decisión de allá la tomamos nosotros y aquí nos quedamos. Y entonces por eso le digo, el agua se la suspenderemos mil veces, todas las veces que sea necesario. Pero de aquí no nos vamos. Y ya dejamos claro, hacemos acciones de hecho como los que hemos venido haciendo. No lo habíamos hecho, pero hoy, como usted dice, no queremos nada, hacemos las acciones de hecho. Pero es que yo les vengo diciendo hace tiempo que no quiero nada con usted. A nosotros no nos interesa si usted quiere algo o no, nosotros tenemos una intención. Bueno, por eso. Sí, entonces yo le digo de una vez, cualquier acción ya sabe camino a seguir. Entonces van a quemar tractores, van a dañar caña. Lo que sea. ¿Aquí tractores más grandes? Sí, no interesa. Ojo, en este momentico están trabajando los del ingenio y ya se fueron para allá abajo, nosotros. Entonces es eso, don Álvaro. Haga lo que quiera, pero así. Nosotros somos así. Todas las tierras las que tenemos no ha sido porque el gobierno ha querido por las buenas. Al último le tocó a los dueños sentarse en hablar, pero aquí es igual. Y bueno, le digo, aquí la orden es todo. Trabajar todas estas tierras. Pero ustedes, ¿para qué hablas de trabajar si ustedes no trabajan, hombre? Pues. ¿Qué han hecho con el Nilo? Nada. ¿Qué han hecho con todas las fincas que han quitado? Nada. ¿Cómo que nada? Y es el mundo de plata que les da el gobierno y yo no sé quién se les queda con la plata y no les toca nada a ustedes. Pues no hay eso. Eso es lo que tienen que investigar ustedes. ¿Ah? Esto es séptimo día. ¿Usted cree séptimo día? Claro, claro, eso es séptimo día, por si está diciendo la verdad. La verdad, ¿y las verdades dónde están? Pues la verdad es que le dan la plata, yo no sé a cuál jefe de ustedes, y ese tipo lo roba a ustedes, y ustedes no se dan cuenta. Ese es un problema interno que encuentro, digo. Millones de pejos dieron por la masacre del Nilo, ¿y aquí cuánto les tocó a ustedes? Nada. No, porque eso es para ver. Ustedes tienen que ir a investigar a esos jefes, que son los que les reciben la plata a los gobernadores. En este momento, en este momento, nos interesa estas tierras, siete fincas, y con las siete fincas nos vamos a quedar. Vuelve Diego García Arriba, Granadita, Miraflores, Caucanita, bueno, y los demás. Y de aquí no nos vamos a bajar. Y por eso las acciones son así. Ya es una guerra declarada, y nosotros no nos da miedo. Y vuelvo y digo, aquí no nos vamos a ir. Todo el trabajo lo vamos a seguir haciendo. Vuelvo y digo, tractores que aparezcan, hablamos por las buenas, y si no, ya saben lo que pasa. Y esa es una decisión, entonces por eso les digo. Pero yo digo, por ejemplo, ustedes, eso del agua me parece que es absurdo. Están dejando sin agua padilla. No, 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 no.